Hola, todos son Lupin, comentando que estamos en Minecraft en un nuevo vídeo, estamos ante un tutorial de cómo hacer una ranja de lana para Minecraft 1.17 No olvides que tengo un montón de tutoriales para esta versión y aquí en la descripción tienes el link para que vayas a verlos Y ahora, dentro vídeo Empezamos poniendo dos cofres dobles en el suelo, dos hoppers hacia atrás y aquí un raíl y una vagoneta con tolva Quitamos el raíl, cogemos tierra y lo rodeamos por aquí De esta forma, aquí ponemos uno aquí encima Vamos a subir, dos bloques hacia arriba y aquí ponemos un pistón mirando hacia abajo Ponemos una palanca, un botón y le damos click, la quitamos y como estáis viendo ya la tierra estaría aquí dentro Y el hopper también, si echamos aquí algo, como veis iría al cofre Ahora aquí atrás quitamos este bloque y ponemos un observador mirando hacia allá Aquí un bloque sólido con un polvo de restón y aquí un dispensador mirando hacia allá Lo llenamos de tijeras, lo más recomendable es que pongas nueve tijeras para que no se acaben Y cuando estas tijeras se gasten obviamente tendrás que rellenarla de nuevo Eso sí, vas a tener muchísimos pero que muchísimos stacks de lana antes Ahora rodeamos con cristal toda esta parte y lo subimos hasta 3 de altura Aquí Y ya tendríamos todo terminado, simplemente nos falta meter a la oveja Metemos aquí a la oveja, cerramos y realmente ya está funcionando Ahora cuando coman las tijeras harán lo suyo y la lana caerá al cofre como acabáis de ver Ya tendríamos aquí 3 de lana Obviamente lo podemos hacer con el color de lana que queramos Y podemos tener esto aquí a su lado, podemos poner aquí otro Aquí pondríamos otro, aquí otro y aquí todas las lanas que queramos Sin duda es una naranja súper fácil de hacer y súper productiva Así que no olvides dejar tu like, tu comentario y por supuesto suscríbete Nos vemos en el siguiente vídeo Adiós, chao